de que esta judicatura por acuerdo con los tres magistrados ha llegado a la conclusión de que está acreditada la materialidad del delito así como también la vinculación y por consiguiente la culpabilidad de cada uno de los acusados. En tal sentido señores, bueno, la Fiscalía sostiene que es un evento que no se ha llegado a consumar, en tal sentido solicitan la aplicación de una pena este inferior a la cadena perpetua. Consideramos razonable este pedido porque efectivamente el artículo dieciséis del código penal determina que se puede reducir prudencialmente la pena y en la medida de que una vida humana pues es imposible de restituir la medida de la pena tendría que estar de manera razonablemente vinculada a la gravedad del hecho y que efectivamente no es factible aplicar la pena máximo de cadena perpetua sino la pena de treinta y cinco años para cada uno de ellos y debiendo computarse desde la fecha de su detención. John Nelson Hidalgo Muro desde el día veintidós de julio del año dos mil veinte. Entonces la pena se computa desde esa fecha y vencerá el día veintiuno de julio del año dos mil cincuenta y cinco. En el caso del acusado Rodríguez Maemoto su pena comienza a computarse desde el diecisiete de abril del año dos mil veinte y vencerá el dieciséis de abril del año dos mil cincuenta y cinco. CINCO.